El libro del Eclesiástico El libro del Eclesiástico No conoce todas las obras del hombre No mandó pecar al hombre Ni deja inmunes a los mentirosos Queridos amigos Qué hermoso este libro del Eclesiástico El libro del Eclesiástico Nos hace esta hermosa síntesis Con un botoncito de muestra Si quieres guardarás los mandatos del Señor La libertad del hombre Es como estás utilizando tu libertad Por eso dice Si tú quieres guardarás los mandamientos del Señor Porque es importante Es prudencia cumplir la voluntad del Señor Es prudencia nuestra estar atentos Poner el oído atento A los mandamientos del Señor Y ponerlo en práctica evidentemente Ante ti yo he puesto el fuego y el agua Qué interesante esta linda imagen O el fuego o el agua O te vas a quemar O verdaderamente te vas a refrescar Con la hermosura de Dios Y sus mandamientos Segundo elemento Delante del hombre Están muerte y vida Le darán lo que Él escoja Vaes balanderes acá Elegís la muerte o elegís la vida Yo pongo ante tus manos Ante tus pasos Ante tu vida Queridos hermanos La fuente es el agua Dios La vida es lo que Él nos ofrece Ojalá que escojamos verdaderamente la vida Y tengamos un país mejor Una familia que valga la pena Y nosotros mismos Seamos los primeros responsables En preocuparnos De nuestra comunidad Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén